Porque me parece que es importante, diputado, y he escuchado con mucha atención lo que usted ha dicho y se lo voy a preguntar con la mayor claridad. Hemos discutido en los días anteriores que ustedes han hecho un nuevo modelo jurídico para desde Pemex, CFE, hasta las empresas y los actores privados que podrán participar con Pemex, lo que nosotros hemos afirmado que es un modelo jurídico débil. Usted ha dicho que después de un análisis largo ustedes decidieron que estos órganos no fuesen constitucionales autónomos, es decir, que no tuvieran independencia del Ejecutivo, sino que fueran órganos, y si lo retomé bien, coordinados, es decir, colaboradores. Le voy a decir, antes de formular mi pregunta, que yo soy una creyente de que debe de haber una regulación fuerte en este tema, porque creo que el tema de hidrocarburos y el tema de la energía es muy importante para los mexicanos. Pero fíjese bien, ustedes están haciendo empresas productivas del Estado que tienen toda la figura jurídica, pero que no tienen independencia, y la comparan con petroleras como la de Noruega, que sí tienen una independencia de decisión y presupuestal, y que Pemex no la tiene porque sigue dependiendo de la Secretaría de Hacienda. Ustedes crearon un sistema de auditoría interna y externa que depende de los mismos, digamos, líderes o gobernantes de la misma, de Pemex y de CFE, que crea un sistema de fiscalización desde nuestro punto de vista débil. Pero además, usted ahora está diciendo que en efecto hay ciertas duplicidades de funciones con la Profepa, pero que le están dando presupuesto a estos órganos reguladores para que puedan ser fuertes, porque no son autónomos, son colaboradores. La primera pregunta es, ¿por qué en este tema que es tan trascendente a la Nación, ustedes están optando por órganos colaboradores y no autónomos, a diferencia de lo que hicieron con Telecom y de lo que hicieron en la Ley de Competencia, que sí son órganos constitucionales autónomos y que, digamos, que tienen cuando menos, al menos la misma importancia que en el tema de Pemex? Primero. Y segundo, si son suficientes, como usted dice, yo le pregunto en las palabras del gobernador Brown, él decía que había que fortalecer los órganos reguladores, porque ponía el ejemplo de California, que decía que habían ido de precios de 60 dólares a 500 dólares en empleo de electricidad doméstica. ¿Quién va a regular los abusos en las tarifas y de qué manera? Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas, diputada. En principio le digo que las tarifas eléctricas, el transporte de gas, productos, el almacenamiento, distribución y transporte de petroquímicos y petrolíferos, lo va a regular la Comisión Reguladora de Energía, como lo viene haciendo ya en algunos sectores, como lo viene haciendo ya en algunos sectores con muy buenos resultados, porque ha puesto piso parejo para que entren actores en el sector particularmente del gas, inclusive a competir con petróleos mexicanos. Por cierto, este sector está abierto ya desde hace muchos años a la competencia con el sector privado, la que también será la que establezca las tarifas eléctricas con base en costos eficientes, no con criterios recaudatorios, como lo hace hoy la Secretaría de Hacienda. Y ese es un cambio fundamental que trae esta ley. Por otro lado, le quiero puntualizar, diputada, los órganos reguladores no son colaboradores, como usted dice, son órganos coordinados, establecidos así en la Constitución y quien los coordina para presentar precisamente un frente común que haga valer la rectoría del Estado sobre los energéticos y haga valer la conducción del Estado mexicano sobre las actividades energéticas, pues existe este comité en donde todos se coordinan y desde luego también colaboran, porque estamos tratando de que estos instrumentos sirvan para mejorar y desarrollar adecuadamente las actividades productivas de energía en nuestro país. Por eso es que es diferente este planteamiento al de Telecom, son sectores totalmente distintos a lo que estamos viendo en la parte de la energía. Y quiero decirle, diputada, las empresas productivas del Estado sí son independientes, tan independientes lo serán como son las empresas privadas en la toma de sus decisiones. Tal vez usted no ha analizado adecuadamente cómo se van a integrar, tendrán presupuesto propio, es más, ayer que aprobamos la ley de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, hicimos énfasis en que tendrían su propio presupuesto con las decisiones tomadas en su Consejo de Administración y no en la Secretaría de Hacienda. Solamente esta soberanía les va a definir su techo de endeudamiento y les va a definir el monto de pago de remuneraciones a su personal. Por eso es que son distintas. Y me extraña su pregunta diciendo que esas empresas van a diseñar sus propios sistemas de auditoría. Sí, sí, diputada, van a diseñar sus propios sistemas de auditoría, como las empresas privadas lo hacen esas empresas privadas a las que usted se refiere. Solo que en el caso de Pemex y Comisión, esta soberanía mandará un comisario y la auditoría superior de la federación también hará revisiones y todos los trabajadores se asumirán bajo la ley de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos. Ese es el plus para la tranquilidad y la seguridad, la transparencia y rendición de cuentas al pueblo de México que tienen esas empresas. Con eso respondo, presidente, y para no quitar más el tiempo de mis compañeros. Gracias.